¡Ajá! ¡Palmas para el Pepe! ¡Pepe! ¡Bravo! ¡Pepecito! 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 Ay, hermanito, nosotros nunca te vamos a abandonar. Siempre te vamos a acompañar. Gracias, familia, gracias. Ya les estoy dando muchos problemas. ¡Es nada de eso, Pepito! Cuando venimos aquí, con una mano delante y otra detrás, tú nos recibiste en tu casa y nos las ofreciste con una generosidad que pocas veces se ve. ¡Es verdad! Te fuiste a vivir al cuartucho, ahí en ese cuarto todo frío, lleno de triplay. Y no importa quién llegue a tu casa, siempre les abren las puertas. Mi mamá y yo siempre vamos a estar agradecidas. ¡Ay, por Dios! Te queremos, tío Pepe. Y mi enamorada te manda saludos. En nombre de Reina y toda la familia, yo quiero darte un besito. ¡Ay, por favor! ¡Pepe! ¡Ay, hasta que por fin! Si el tío no los va a buscar al hotel, ustedes nunca vienen. No, si no estaban en el Hotel Cielo. Sí, es que nos fuimos a otro hotel y no... ¡Ya! Tengo que escuchar eso. No, 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 no. Pepito, me acabo de enterar. Bueno, creo que es hora de abrir la cervecita. ¡Eh, eh! Jaimito, anda a tu cuarto con esa. ¿Sí? ¡Ay! Ese niño desde que tiene novia está más o menos. Como todos los hombres. Esa mujer es una psicópata. Yo me he demasiado a tu papá. Y cuando terminamos, yo entré en una depresión espantosa. Un buen día cantando en un bar, conocí a Ángel. Y poco a poco... he ido olvidándome de Miguel, Ignacio. Yo no sabía nada de esto, Rubí. Bueno, es un tema que prefiero olvidar. ¿Y no odias a Claudia Zapata por lo que te hizo? Con toda mi alma. ¿De verdad no te molesta lo de la música y el baile? No, señora Charo. Si mi mamá estuviera aquí, sería la primera en ponerse a bailar. Yo estoy segura que tu mamita está aquí. Así como mi Grace y como doña Nena. Don Gilberto, ¿le interesaría comprar una enciclopedia de 20 tomas? No. Don Alejo, ¿le interesaría comprar una enciclopedia de 20 tomitos para que usted desarrolle un poco sus conocimientos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te interesaría. Estoy ocupado. No me invito a vos. Pepe está loco si cree que después de él no voy a ser feliz, no le voy a dar el gusto Solo con ver tus ojos Oye, Gilberto, ponte ahí un disco de los tamalitos verdes Oiga, respéteme Yo puedo sacarte de esa enorme tristeza que te invala, papá No, no, yo de la tristeza salgo solito, permiso, por favor ¡Un jonquesito! Que me queda, que me queda ¡Salud, salud! Gente, en el Hotel Cielo me regalaron este espumante, ¿alguien quiere? Dice, espumante Herbert, hora loca garantizada después del primer trago Eh, no pelea, daré curso, ¿no? Traito ¡Lostro! 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 Que te odias, tontia! Tiene, aquí me dan, aquí me dan ¡Lostro! ¡Lostro! ¡Buen tinta! ¡Salito, vamos, Charito, Charito! ¡Vuelta contigo, Charito, ven! ¡Buen! ¡Buen! ¡Pepe, te quiero! Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Se amado ya! Hora loca garantizada después del primer trago. Y no es exageración. ¿Y que puedes esperarte un espumante que se llame Gerber? ¡Eh, papá, papá! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¡Súbete, loca! ¡Súbete, loca! ¡Vamos, vamos! Ay, bueno. Al menos tuvo un momento de diversión, mi hermanito. Ay, cómo no tuviese la suerte que tengo yo. Encontrarse una mujer que lo ame y que le dé muchos hijitos. Ay, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, familia. Ay, buenas noches. Buenas noches. Y así se acaba uno de los días más largos de mi vida. ¿Pero no me vas a decir que no te gustó? Me encantó. Buenas noches. Buenas noches. Es un poco triste eso de envejecer solo. Ay, lo comprendo. Pero si usted está casada. Cansada. Cansada de estar al lado de un hombre para el cual soy invisible. Otro traguito. Echa, echa. Claro, claro. Eso. Saló, saló. ¡Saló! ¿Aló? Amor, tengo un problemita. ¿Quién llama a esta hora? ¿Aló? ¿Quién llama a esta hora? Sé consciente, paró. No seas malo. No seas palta, brother. ¿Vangelito? No, jefe. Disculpe. Es que no vi su número. Ya. ¿Cómo? ¿Que su novia tiene una queja? No se me va. ¿Qué? Disculpe, camioncita. Me olvidé tan pequeñito de esta. Ahorita me la llevo. Tranquilo, venga. ¿La bombita? ¿La bombita? ¿La bombita? ¿La bombita? ¿La bombita? ¿La bombita? Disculpe. Vamos, 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 vamos. Vamos, chiquitín, chiquitín. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chiquitín, chiquitín. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¡Ya, cuidado! Permiso. Bueno, ¿qué podía esperar? Me estoy quedando en la casa de la hija de Miguel Ignacio y de... ¡Buah!